A mí en alguna ocasión llegué a hacer malabares en un semáforo y me quisieron subir a un carro. En vez de me iban a darse un dinero y me jalaron el brazo. Avancé y pues resulta que eran personas con armas. A mi familia al principio no le gustaba, ¿verdad? Lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Porque han visto a los limpiadores, ¿no? Que pues son, este... Pues que siempre andan fumando en el semáforo, se andan drogando, ¿no? Pues también nosotros tenemos opciones de elegir en nuestros propios caminos. Si quieres ser un drogadicto, pues lo eres. Si quieres ser una mejor persona, pues cambias, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Mucha gente tiene muchos prejuicios respecto a lo que nosotros hacemos. La gente piensa que lo vamos a ocupar para drogas o para estar bien borrachos todo el tiempo. Tener paciencia porque puedes estar una hora y sin ningún peso, ¿verdad? Mi nombre es Naomi Jiménez. Soy de la Ciudad de México y tengo 27 años. Hola, mi nombre es Eliu. Soy de la Ciudad de México y tengo 23 años. Me dedico a hacer malabares aquí en los semáforos. Llevo aproximadamente 7 años en esto. Y, bueno, hago fulajo y realmente hago gimnasia artística. Tener un poco más de experiencia ya que tengo muy poco... ...el ámbito del malabar. Sí. ¿Cuánto te tardaste en dominar lo que haces? Con el Rolabola, con mis aparatos llevo aproximadamente 4 años. Me tardé aproximadamente un mes en poder subirme. Ya subirme a más altura me tardé un poco más de tiempo, un año, dos años. Pues realmente yo ahorita con los aros aprendí, pues en este año, que prácticamente llevo más o menos empezando con los aros. Sí, un año más o menos llevándoles el ritmo, pero para serte sincera, pues todavía me hacen falta bastante experiencia. Tu mismo arte, tu mismo talento te puede llevar a conocer México, ¿no? Y no solo México, ¿no? Hay personas que han llegado a salir de este país y pues es algo que me motiva, ¿no? En trabajar en mí, en mejorar mis malabares para un día yo poder también salir del país, ¿no? A ver, ahorita que pasó eso, a ver, cuéntanos cuál es tu experiencia siendo mujer y malabarista. Pues siendo mujer y malabarista es muy difícil ya que, pues de primera están los piropos, pero realmente, pues son insultos porque, pues uno no se siente cómoda. Y luego trabajando porque realmente es nuestro rubro, que sí te ofenden o te dicen que estás bien bonita o te quieren pedir el teléfono. A mí en alguna ocasión llegué a hacer este malabares en el semáforo y me quisieron subir a un carro. En vez de, me iban a dar según dinero y me jalaron el brazo. Entonces, pues yo me hice para atrás, les pegué así en el carro y me fui. Y ya, este, después avancé y, pues resulta que eran personas con armas y cosas así. Entonces, pues me tuve que ir de ese lugar. ¿Y tú una experiencia que tengas igual en el trabajo? En Acapulco nada más, este, una vez, este, me bajaron el vibro y me iban a dar dinero y el copiloto, pues iba armado, ¿no? Pues es común, ¿no? Aquí en México, más en los estados, que, pues las personas lleven, pues estén armadas. ¿Familias qué les dicen al respecto? Pues mi familia al principio no, no le gustaba, ¿verdad? Lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Porque han visto a los limpiadores, ¿no? Que, pues son, este, pues que siempre andan fumando en el semáforo, se andan drogando, ¿no? Y, pues, ellos como que tienen esa idea de que, pues, yo iba a hacer lo mismo, ¿no? Pero, pues, no, yo, este, yo hago mi arte, ¿no? Hago mi, lo que puedo hacer, mi talento. Prefiero, este, viajar y conocer el país, ¿no? Mientras tenga la edad y la juventud. Pues, en mi caso, también mis padres jamás les ha gustado hasta la fecha que yo siga haciendo malabares en el semáforo, pero, sin embargo, creo que es un arte bastante bonito. Ya sé expresar muchísimas cosas y, aparte, esto conlleva a que puedas conocer tan solo, no solo la república, el país, inclusive puede ser gente o lugares específicos que realmente jamás pensaste estar ahí, ¿no? Soy feliz haciendo esto porque realmente sí nos va bien, sí viajamos juntos, sí no tenemos una vida complicada. Pues, también nosotros tenemos opciones de elegir en nuestros propios caminos. Si quieres ser un drogadicto, pues, lo eres. Si quieres ser una mejor persona, pues, cambias, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues, sí. Ahora sí que yo no creo que sea un mal trabajo, tampoco creo que sea mal pagado, sin embargo, tampoco es reconocido y es, por así decirlo, mucha gente tiene muchos prejuicios respecto a lo que nosotros hacemos. O, ¿para qué necesitamos el dinero? Porque nosotros pagamos renta, pagamos comida, cuando viajamos pagamos hospedaje. La gente piensa que lo vamos a ocupar para drogas o para estar bien borrachos todo el tiempo. Tener paciencia porque puedes estar una hora y sin ningún peso, ¿verdad? Aguantar a veces a la gente, ¿no? Porque la gente luego también se porta grosera, ¿no? Luego te llegan a subir el carro o te dicen cosas, ¿no? También te dicen cosas. ¿Qué te han dicho? Pues, me han insultado, me han insultado. La típica, ¿no? De pinche naco, ¿no? Y ya sabes cómo es la gente. A mí no me afecta, la verdad, pues ya estoy acostumbrado. Imagínate, veo miles de carros pasar al día, ¿no? Y pues que un comentario me afecte, pues, ¿no? Es una pregunta. Igual el clima, ¿no? Ahorita pues ahí está el sol, igual es fuerte, ¿no? Pero uno se aguanta, pero cuando llueve, ahora sí uno no puede trabajar con la lluvia, es demasiado difícil esto. Y más tú, ¿no? Que puedes tener como un accidente, ¿no? Sí, pues sí me puedo caer. Ha habido malabaristas que, pues, sí nos han llegado a atropellar y hasta han llegado a morir por causa de eso. O sea, tienes que estar cuidando de lo que estás haciendo y aparte. Y de los carros, de que no se avance. ¿Y ustedes se dedican 100% a eso? Sí, 100% de hecho, sí. De lleno. Todos los días, todos los días. Y, por ejemplo, en un buen día, ¿cuánto se puede llegar a sacar? Dependiendo. Dependiendo. Lo vamos a ver así, pues, son 100 pesos la hora que se puede llegar a ganar, ¿no? Uno que quiera, pues ya puede aventarse sus 10 horas, uno llevarse sus mil pesos, ¿no? A veces salimos dos veces en la mañana o en la tarde. Dependiendo de cómo esté el semáforo, como él dice, una hora a veces son 100 pesos, a veces puede ser más, a veces puede ser menos. Entonces, pues, prácticamente estar como unas cinco horas, que para nosotros eso ya es, con este clima, con este calor, es demasiado. También tenemos eso, ¿no? De que no todo el tiempo es que están trabajando. También, este, tenemos que tener tiempo para nosotros, ¿no? Disfrutar, salir con nosotros. A veces vamos a acampar o viajamos. Choques, sí, he visto mucho. Hemos visto varios. Justamente en esta avenida, ahí es donde regularmente llegan a chocar. A veces llegan a atropellar gente y, pues, no, uno se tiene que ir de ahí porque, pues, se siente la tensión, la... Se siente tensión en el ambiente y como que no, no es lo mismo llevarse, cargar ese tipo de energías, porque no me gusta. Pues, el malabar no es malo porque hay gente que lo practica y va a escuelas, ¿no? Incluso hay una escuela donde te dan tu diplomado de arte circense. Sí, sí. Entonces, lo malo es de que la gente piensa y viene aquí al semáforo y ahí es cuando ya uno lo cataloga de que, pues, está en la calle. Sin qué hacer. Todo empecé, este, en mi casa, ¿no? Así que mi mamá me dijera, no, eres ocupado, así. Yo creo que por ese lado de que a lo mejor y sus padres no lleguen a, pues, apoyarlos. Realmente hay veces en los que no siempre se obtiene lo que uno quiere. Eh, desafortunadamente puede ser con la familia, con los amigos, con su entorno. Entonces, pues, yo realmente creo que el esfuerzo es primordial. La constancia y, más que nada, creer en sí mismo. Porque no vamos a estar esperando la opinión de, pues, otras personas para poder hacer lo que uno realmente quiere. Venir aquí a la calle a hacer semáforos es conocer y darse al conocer. ¿Se pelean los semáforos? ¿Los semáforos son los que? Llega a pasar, llega a pasar con los limpiadores, este, que, pues, lleguen y, este, se queden, ¿no? Pero, por lo regular, entre malabaristas, tenemos una regla, ¿no? Que todos, este, conocemos y sabemos que el que llega primero al semáforo es... Es el que se queda. Pero con los vendedores y con eso, pues, nos llegan a decir que el sol sale para todos, ¿no? Con los que sí llega a haber, este, problemas son con los limpiadores. Sí, con los limpia parabrisas. Sí, me he peleado con ellos, este, a golpes y... No son compas. ¿Qué es lo que más, más les gusta de esto? Pues, a mí de que puedo viajar, ¿verdad? Es lo que más me llama la atención. Como te dije, en mi primer viaje, ya cuando volví a casa, pues, ya no fue lo mismo. Me llamó la atención seguir y seguir viajando, seguir conociendo. Creo que es lo que me motiva de esto, viajar. Y, pues, yo creo que la experiencia, eso te hace, como te decía, te abre muchas puertas. Entonces, la experiencia es lo que más disfruto del aprendizaje.